Y jubilados del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, así como trabajadores activos de esta entidad, han solicitado al ministro de Gobierno designado que les tome en cuenta para una pronta cortesía de sala o una reunión para darle continuidad a temas que no fueron resueltos por el actual ministro Roger Tejada, entre ellos la prima de antigüedad, la homologación de rangos prejubilados, descuentos ilegales del CIACAP, el manejo de la canasta básica, entre otros temas de alta relevancia. Así lo explicó el presidente del Frente Projusticia, Derecho y Dignidad de los Bomberos, Abdiel Peña. Este documento que demuestra que como grupo hemos tratado de tener reunión con el patronato, el cual lo preside actualmente el ministro de Gobierno y el secretario general, es el propio director general. Entonces consideramos que no se nos ha dado la respuesta, pero ahora queremos hacer algo diferente. Nosotros queremos hacer un llamado al presidente Mulino y al nuevo ministro de Gobierno para que se nos atienda. Conocemos en entrevistas que el presidente Mulino ha dicho que conoce muchas situaciones en cuanto a la policía, pero hay casos que podemos demostrar con documentación y pruebas que tienen que ver con policía y bomberos. Y por eso, como él es el que asigna al director general, próximamente nosotros queremos que se nos escuche antes de que se tome la acción de quién va a dirigir la institución. Gracias. 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 Gracias.